Bueno señoras y señores, nos encontramos con el señor Sergio Tobal, que parte de la organización de Copa Davis, esta vez con su versión dominicana contra Chile. ¿Cómo se siente el día de hoy, señor Tobal? Estamos todo bien acá, trabajando en el arreglo de las canchas. Vamos a arreglarle la superficie y nada para mantener acá el estadio en perfectas condiciones para ese evento. ¿Llegarán más temprano a conocer el terreno? Sí, mira, a partir del día 3 de septiembre viene primero el gerente técnico del equipo. Ya el día 6 viene entonces el coach con el equipo técnico, que son 8 personas. Además, para el fin de semana, el día 8, llegarían ya los jugadores del equipo de Chile. O sea que ellos van a estar aquí en tiempo, van a tener una semana para practicar y adaptarse a la superficie. El Plexi Pave, que se va a colocar acá en el centro del tenis para cada uno. ¿Cuántos jugadores estarán participando en esta Copa Davis? Mira, el equipo generalmente son 4 jugadores, más un capitán. O sea, cada equipo tiene que tener 4 jugadores y un capitán. O sea que van a estar accionando 8 jugadores. El primer día participará la raqueta número 1 de un país contra la raqueta número 2 del otro país. Y la raqueta 2 del otro país con el 1 del otro país. Ese es el primer día. Los partidos empezarán a las 10 de la mañana. El sábado, día 14, entonces se jugaría el partido de dobles que empezaría a las 11 de la mañana. Y el domingo se jugaría el sencillo, el 1 de un país contra el 1 del otro país, el primer partido. Y el segundo partido, la raqueta número 2 del otro país contra la raqueta número 2 del otro país. O sea que se van a jugar 5 puntos. El que gane 3 de esos 5 puntos va a ser el equipo que se va a mantener en el grupo 1 de la zona americana. El que pierda, entonces va a descender al grupo 2 de la zona americana.